Esta vez ya no te irás, ni por fin te quedarás A mi lado sin la prisa, de tenerte que marchar Tú y yo en mi habitación, puedo oír como tu corazón Se acelera para siempre, siempre tiene mi reloj Acaríciame, la pie sin fronteras Poco a poco sin pensar, en tener que separarnos Acaríciame, y no te detengas Tu sabor a eternidad, del amor que nos juramos Acaríciame Tú y yo en mi habitación, puedo oír como tu corazón Se acelera para siempre, se detiene mi reloj Se me importa nada más, sobre estar donde tú estás Poco a poco entre suspiros, desnudamos la ilusión La magia de la vida, el misterio del amor Acaríciame, la piel sin fronteras Poco a poco sin pensar, en tener que separarnos Acaríciame, y no te detengas Tu sabor a eternidad, del amor que nos juramos Acaríciame Poco a poco sin pensar, en tener que separarnos Poco a poco sin pensar, en tener que separarnos Poco a poco sin pensar, en tener que separarnos Gracias por ver el video.